Prensa, siempre dedicado el jueves a la actualización de la estrategia cubana de vacunación anticovid-19. Estaremos dialogando sobre los avances del candidato vacunal anticovid-19 Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas. Nos acompaña para ello ya desde la media hora, desde temprano acá en el estudio, la doctora en ciencias María Eugenia Toledo, quien es investigadora principal de los estudios clínicos de Soberana 02. De este tema estaremos conversando, ya lo decimos, después de la media hora, porque ya todo está listo para el análisis de la situación epidemiológica en territorio nacional. Nos acompaña la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Gisela, a ti y a todos los compañeros que diariamente hacen posible la transmisión, a la intérprete de lengua de señas, a la profesora María Eugenia Toledo, y a todas las personas que escuchan la información diariamente. Hoy nuevamente con indicadores desfavorables en cuanto al número de casos, la incidencia de casos confirmados de COVID, y los fallecidos, aunque cifra inferior, pero todavía muy elevada. Informamos el fallecimiento de siete personas en Cuba con COVID-19, cinco de la provincia de La Habana, un paciente de 80 años de edad del municipio Playa, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una paciente de 64 años de edad del municipio de Cerro, con antecedentes también de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Realmente enfermedades que se asocian mucho con la evolución desfavorable de la enfermedad. Una paciente también de 64 años de edad del municipio de Bollero, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una miocardiopatía dilatada, una insieficiencia venosa periférica, cierto grado de obesidad, que realmente, a pesar de ser una persona relativamente joven, 64 años de edad, pero realmente un grupo de comorbilidades que él hacía muy vulnerable a una evolución desfavorable. Fallece una paciente de 76 años de edad del municipio San Miguel del Padrón, que también tenía antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, una insuficiencia venosa periférica, que también son comorbilidades que generalmente complican la evolución de los pacientes. Una paciente de 62 años de edad del municipio Centro Habana, que tenía también antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, y estaba operada un tumor de tiroides ya previamente. Como ustedes ven, de los 5 pacientes fallecidos, 4 son mujeres, no es el comportamiento habitual, pero bueno, es algo, estoy hablando de la provincia de La Habana. En la provincia de Matanzas, fallece una paciente de 57 años de edad, relativamente joven, del municipio Perico, que es solo como comorbilidad hipertensión arterial. Y en la provincia de Ciego de Ávila, fallece una paciente también relativamente joven, 55 años de edad, del municipio Jicotea, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Realmente reiteramos la forma que ha ido adoptando la enfermedad, tal vez relacionado con, tal vez no relacionado con las nuevas cepas, con el incremento del número de casos que estamos teniendo diariamente, que sigue siendo muy elevado, y que incluso en edades más jóvenes, y muchas veces asociado a comorbilidades, aunque como podemos ver, una paciente de 57 años que solo tenía hipertensión arterial. Solo reiterar la necesidad de seguir protegiéndonos de la enfermedad y no seguir viéndola como un catarro común. Lamentamos mucho estos siete fallecimientos y damos las condolencias a familiares y amistades. De esta forma en Cuba amanecen ingresados 21.253 pacientes. De estos 21.253, 3.323 son sospechosos, 12.382 están en vigilancia y activos confirmados, nuevamente una cifra elevada de pacientes que están ingresados en nuestros hospitales. Estamos hablando de 5.448. 44 menos que el día anterior, pero de todas formas, una cifra por encima de 5.000 y que realmente es muy elevada. Se procesaron ayer 22.818 pruebas de PCR para el diagnóstico de la enfermedad y como resultado de su análisis, se diagnosticaron 1.060 personas con COVID-19. Estamos jugando incluso una cifra elevada, como se puede ver ahí, incluso 50 casos más que los que habíamos diagnosticado en el día de ayer y una positividad de las muestras analizadas de un 4,65%. De esta forma ya Cuba acumula 3.764.614 muestras de PCR analizadas para el diagnóstico de la COVID-19. Ya hoy, en todos los laboratorios de nuestro país, ya no es necesario trasladar muestras de ningún territorio para otro. Logro que solo ha sido posible con la decisión de abrir un laboratorio de biología molecular en todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Y se han diagnosticado ya un total de 112.714 personas con COVID-19 desde el mes de marzo del 2020 que empezaron a diagnosticarse. Eso da un 3% de positividad de todas las muestras analizadas. Se procesaron muestras, como siempre reiteramos, y graficamos en una pantalla de todos los territorios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. El número mayor de muestras procesadas ayer, como también ha estado ocurriendo, de la provincia de La Habana, el 39,5%. Le sigue Santiago de Cuba con el 13,1%, Matanza 7,9%, Orguín 6,8% y así de todos los territorios. Es en correspondencia con la complejidad de cada provincia. La mayor positividad ayer en la provincia de Santiespíritu, donde el 8,1% de todas las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID. Le sigue La Habana con un 7,1%, Camagüey un 6,2%, Mayabeque 4,8% y Artemisa 4,7%. De ahí para abajo, cifras inferiores. De los 1,060 casos diagnosticados ayer, 1,025 de transmisión autóctona propia de nuestro territorio y 35 pacientes que se arribaron recientemente y por el protocolo se hizo el diagnóstico. En el gráfico se puede ver muy bien cómo es el comportamiento a predominio de la transmisión autóctona en nuestro país, que es lo que ha predominado desde hace más de tres meses en que se adoptaron protocolos diferentes para el control sanitario internacional. Ayer una cifra nuevamente por encima de mil. Fíjese que en los últimos 15 días hemos tenido ocho días que han tenido cifras por encima de mil, lo cual traduce la alta transmisión que estamos enfrentando en el país. El 94,3% de todos los casos confirmados ayer, contactos de casos ya diagnosticados previamente. Grupo de mayor riesgo en el país. En el acumulado es el 94,6%. Como ya yo dije, 35 de los 1.060 pacientes diagnosticados con fuente de infección en el exterior, el 3,3%. Y en Cuba, desde el inicio de la pandemia, el 5,2% de todas las personas que se han diagnosticado han sido casos importados. En 25 de los 1.060 casos diagnosticados se trabaja para poder precisar la fuente de infección. Por provincia, el occidente con una complejidad importante, La Habana con una cifra muy elevada, 636 casos confirmados ayer. Le sigue Matanzas con 56, que mantiene todavía una transmisión importante en el territorio. Mayabeca y Artemisa con 32 y 31 casos confirmados ayer. Ya anoche vimos un grupo de medidas que estas provincias están adoptando para limitar el acceso, para restringir todavía más, porque indiscutiblemente mantienen una cifra de casos diariamente que no evidencia que se esté controlando como se quiere esta enfermedad. Pinar de Río, 29 casos ayer y el municipio especial Isla de la Juventud por más de 18 días sin confirmar casos de COVID-19. Perdón, en la región del centro, una situación un tanto más estable, aunque indiscutiblemente Camagüey con 57 casos ayer y Santiespíritu con 27, pues resalta por el número que están teniendo. Ciego de Ávila, 9 casos diagnosticados, Cienfuegos, 11 y Villaclara no confirma casos en el día de ayer, evidenciando un control de la enfermedad. No por un día, que sabemos que no se mide así, sino porque realmente ha tenido un comportamiento estable. El oriente del país, pues también con un poco de complejidad, sobre todo en la provincia, en el día de ayer de Santiago de Cuba, 70 casos confirmados, Holguín, 34 y Guantánamo, que es una provincia que después de una transmisión importante, pues ha controlado la pandemia. Ayer con 23 casos, representa una cifra muy elevada. Anoche se analizaba esto con su equipo de dirección, con su director provincial, y realmente están enfrentando un evento en el municipio de Baracoa que le ha incrementado el número de casos. Granma con 16 y la provincia de Las Tunas con 11 en el día de ayer. Les decía que el 48,2% de todos los casos diagnosticados ayer del sexo femenino. Sin embargo, en el acumulado, el sexo masculino se mantiene con el 50,7% de todos los casos confirmados en Cuba. El 42,7% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomático. Es verdad que ha ido disminuyendo cada vez, cada vez, ha ido disminuyendo cada vez más el número de casos con síntomas. O sea, ha ido incrementándose el número de casos con síntomas, no los asintomáticos. Y ayer una especialista, una profesora, me hacía la observación y lo voy a aportar en el día de mañana de cuáles son los síntomas que están garantizando. Porque es verdad que en un momento determinado, cuando hablábamos de los fallecidos, dábamos los síntomas fundamentales. Y lo vamos a incluir a partir de mañana, esta información, para que además la población sepa que no es solo el catarro, bueno, también la población lo ha ido conociendo, pero lo vamos a aportar. En el acumulado, de todas formas, el 49,7% de todos los casos confirmados pues han sido asintomáticos. Me señalan aquí que en la provincia de Villaclara pues se diagnosticaron nueve casos. Parece que como estaba en el mapa, no lo dije. Pero bueno, perdón, no era ningún caso, es un error que estaba puesto ahí. Son nueve casos en el municipio de Santa Clara. Bien, por grupos de edades, nuevamente, menores de 20 años de edad, 199 en el día de ayer. El 18,7% de todas las personas que se diagnosticaron en Cuba con una edad inferior a los 20 años de edad. Y el 14,8% de todos los diagnosticados, 157, con 18 años y menos. De esta forma, ya se acumulan 14,479, como siempre digo, niños, jóvenes, adolescentes de 18 y menos años de edad, incluyendo lactantes y recién nacidos que han sido diagnosticados en Cuba con la COVID-19. El 12,8% de todos los confirmados. En el acumulado, el 59,8% estamos hablando, en el acumulado no, en el día 94 se corresponden con la provincia de La Habana. Y del total del mes de mayo nos especificaba la doctora Lisset del total del mes de mayo 494, o sea, el 64,9% de los casos diagnosticados en este grupo de edad se han diagnosticado aquí en La Habana. Lo hacemos con el sentido de que realmente en cada lugar se adopten las medidas para que esto se siga disminuyendo. activos en el día de hoy una cifra nuevamente elevada, 862 personas se encuentran ingresados, confirmados en nuestros hospitales pediátricos, estamos hablando de niños, de lactantes, recuperados el 94%. Ayer no reportaron casos ni Cienfuegos, ni Ciego de Ávila, ni Villaclara que lleva 14 días sin reportar casos de COVID en edades pediátricas y el municipio especial Isla de la Juventud que desde el mes de abril no confirma casos en edades pediátricas. 14 menores de un año en el día de ayer de las provincias La Habana 7, de Mayabeque 2, de Artemisa, de Santiespíritu, de Camagüey, de Las Tunas y de Santiago de Cuba, un menor de un año con COVID diagnosticado en el día de ayer. 9 menores de 6 meses, 8 contactos de casos confirmados y uno en el cual se precisa la fuente de infección. Y los contactos que tienen contactos de casos confirmados promedian 8,2 contactos por cada lactante. Dese cuenta del riesgo a que estamos exponiendo, ya no digamos a un jovencito, estamos hablando de un lactante. Se acumulan ya 769 menores de un año que se han diagnosticado en Cuba con COVID-19. Y lamentablemente se mantiene todavía crítico el lactante de dos meses que además siempre reitero con un grupo de comorbilidades que lo hacen muy vulnerable y un lactante de dos meses que se encuentra grave con la COVID-19. De 20 a 39 años de edad, 338 pacientes ayer, de 40 a 59 348 y de 60 y más con todos los riesgos que entraña este grupo de edad que además siempre se acompaña de muchas comorbilidades pues un total de 197 pacientes se diagnosticaron ayer. El 18,6% de todos los casos diagnosticados. Ahí se grafica los casos pediátricos en los últimos 15 días en los que se ha promediado 150 casos por día, cifra elevada, teniendo días que han superado este promedio. casos importados como ya había dicho 35 en el día de ayer. De la provincia de Artemisa un caso importado del municipio de San Antonio de los Baños un viajero cubano procedente de Rusia. De La Habana cuatro casos importados uno de Habana del Este uno de Marianao y dos de Plaza de la Revolución tres son viajeros cubanos procedentes de Rusia y uno de Colombia. en Matanza los tres casos importados del municipio de Cárdenas los tres relacionados con turistas rusos procedentes de Rusia. En Santiespíritus digo perdón en Villaclara dos casos importados de Saguala Grande y uno de Santa Clara ambos viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Santiespíritus un caso importado del municipio de Santiespíritus un viajero cubano procedente de Rusia. En Ciego de Ávila tres casos importados uno del municipio de Ciego de Ávila y dos de Ciro Redondo viajeros cubanos procedentes de Rusia y todos los que voy a mencionar ahora son viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Granma igualmente los tres casos diagnosticados ayer dos de Bayamo y uno de Guisa con igual característica. Holguín confirma catorce casos importados tres en el municipio de Holguín y uno en el municipio Calixto García todos viajeros cubanos procedentes de Rusia. Igualmente en Santiago de Cuba los cuatro casos confirmados uno de Tercer Frente uno de San Luis y uno del municipio Santiago de Cuba pues con la característica. De esta forma por países de los treinta y cinco casos confirmados en el día de ayer importados treinta y cuatro procedentes de Rusia y uno de Colombia. Se diagnosticaron también treinta y tres extranjeros con COVID-19 veinticinco congoleses producto de la transmisión autóctona en nuestro país. Cinco angolanos también producto de la transmisión autóctona de la Habana y como ya había dicho tres rusos procedentes casos importados de este de este país en la provincia de Matanza. Casos autóctonos cifra elevada mil veinticinco setenta y seis más que el día anterior por encima de mil pero incrementado con respecto al día anterior. Pinal de Río con veintinueve casos autóctonos estamos hablando de un incremento de veintiuno en comparación con el día anterior realmente están enfrentando una situación en el municipio de Mantua que ha ido incrementando los casos y el mayor número ayer en Pinal de Río municipio diez Mantua seis La Palma y Viñales con cinco cada uno Guane Los Palacios y Minas de Matahambre con uno cada uno Artemisa disminuye en dos el número de casos treinta en el día de ayer de toda forma una cifra que es elevada y de ahí las medidas que se están adoptando allí o que ya se adoptaron además con una dispersión que afecta a diez de sus once municipios el mayor número ayer en Alquizar con ocho Guira de Melena con seis San Antonio de los Baños con cuatro Candelaria tres Bauta y Caimito y San Cristóbal con dos cada uno y Guanajay Artemis y Mariel con uno cada uno La Habana incrementa el número de casos cuarenta y nueve más que el día de ayer seiscientos treinta y dos autóctonos se diagnosticaron en sus quince municipios como es característico Bolleros con el número mayor ayer ochenta y ocho diez de octubre sesenta y siete Arroyo Naranjo sesenta Cerro cincuenta Guanabacoa cuarenta y nueve Marianao cuarenta y siete San Miguel del Padrón treinta y siete Playa treinta y cuatro Plaza de la Revolución y Cotorro con treinta y tres cada uno Habana Vieja treinta y dos Centro Habana treinta y uno La Liza veintinueve Habana del Este veintiocho y en regla se diagnostican catorce casos cifras elevadas y en todo el territorio Mayabeque con treinta y dos casos autóctonos en el día de ayer podemos decir que setenta menos que el día anterior de toda forma ellos trabajan y adoptan medidas para que realmente se estabilice la reducción en la transmisión además dispersos en nueve de sus once municipios guine guine con el mayor número nueve vejucal seis santa cruz del norte cinco san jose de las lajas y melena del sur con tres cada uno batabanó y jaruco con dos cada uno y madruga y san nicolás de bari con uno cada uno matanza incrementa nuevamente el número de casos a cincuenta y tres veintisiete más que el día anterior evidenciando que todavía hay una transmisión importante en esa provincia además dispersos en nueve de sus trece municipios el municipio de cárdenas con veintiuno y matanza con veinte las cifras más elevadas de por municipio de esta provincia calimete y martí con tres cada uno jauey grande con dos y colón ciénaga de zapata unión de reyes y los arabos con uno cada uno cienfuegos disminuyen un caso los autóctonos ayer dieciocho de toda forma para cienfuegos y así lo están enfrentando ha sido un incremento que adoptan medidas que deben controlarlo como han logrado mantener el control de la pandemia rodas con ocho ayer cienfuegos municipios con siete cumana y agua con dos y aguada de pasajeros con uno es donde se detectan los casos autóctonos santiespíritus incrementa en tres el número de casos 26 ayer el mayor número en el municipio cabecera 12 en santiespíritus 7 en trinidad atibonico con tres y cabaiguan y tahuasco con dos cada uno villaclara que mantiene estabilidad en el control nueve casos ayer todos en el municipio de santa clara igual que ciego de ávila con seis casos ayer que pudiéramos decir que son cuatro más que el día anterior pero de toda forma esta provincia ha logrado estabilizar el control aunque van adoptando un grupo de medidas de incremento morón con tres ciego de ávila con dos y más agua con uno es la distribución de los casos de ayer camagüey nuevamente incrementa 18 más 57 ayer el mayor número que es donde camagüey mantiene la transmisión más importante en el municipio de camagüey con 36 florida 15 vertientes 3 najasa esmeraldi y sibanicú con uno cada uno la estona después de un número que había tenido elevado 11 en el día de ayer 3 menos realmente esta provincia logra controlar la transmisión el mayor número en el municipio de las tunas con 8 puesto padres 2 y colombia un caso ayer holguín con 20 casos 3 más que el día anterior de toda forma trabajan y deben de controlar la transmisión moa con 12 holguín con 5 y antilla cacocún y mayarí con uno cada uno granma que había tenido cifras muy elevadas 13 casos ayer si bien son 5 más que el día anterior pero parece que va controlando la transmisión del territorio el mayor número en bayamo con 11 niquero y manzanillo con uno cada uno santiago de cuba incrementa en 11 casos más 66 autóctonos ayer el mayor número en el municipio de santiago de cuba 42 contra maestres 10 palmasoriano 9 son golamaya 3 y san luis 2 guantánamo incrementa el número de casos en 10 comparado con día anterior 23 ayer como comenté enfrentando un evento en el municipio de baracoa y de hecho de los 23 diagnosticados ayer 17 son del municipio de baracoa y 6 del municipio de guantá y el municipio especial isla de la juventud como ya dije nuevamente sin casos autóctonos en el día de ayer de esta forma cuba incrementa su tasa de incidencia de casos confirmados por covid 19 por 100 mil habitantes a 138 en el día de ayer la habana con 454 coma 7 el mayabeque con 160 coma 5 las dos provincias con tasas superiores a la del día de ayer y matanza con 157 coma 2 pues son las provincias con mayores tasas de incidencia de nuestro país en los últimos 15 días las tunas 28,9 guantánamo 27,3 ciego de ávila 15,9 y villaclara 7,2 y el municipio especial 1,2 son las de menor tasa sobre todo villaclara y el municipio especial isla de la juventud las 12 municipios que determinan el 40,2 por ciento de la incidencia por covid 19 en los últimos 15 días en cuba todos son de la provincia de la habana municipio cerro con la mayor tasa 627,6 habana vieja 626,7 regla 620,3 y después guanabacoa centro habana rollo naranjo marianao bolleros 10 de octubre cotorro san miguel de padrón y la lisa como los municipios que aportan reitero el 40,2 por ciento de la incidencia de cuba en los últimos 15 días 30 eventos activos hasta el día de ayer de ellos 13 en la provincia de la habana dos en dos en mayabeque uno en matanzas uno en cien fuegos cuatro en santiespíritus uno en camagüey tres en holguín uno en guantánamo tres en la provincia de santiago de cuba y en la provincia de grama un evento activo hasta el día de ayer de esta forma cuba de los 112 mil 714 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad se mantiene ingresado 5 mil 548 estamos hablando del 4,9 por ciento de todos los casos diagnosticados los casos activos de estos 5 mil 548 5 mil 428 con una evolución clínica estable el 97,8 por ciento lamentamos y reiteramos nuestras condolencias a los familiares por el fallecimiento de siete personas en cuba con lo cual ya se acumulan 701 para una letalidad de un 0,62 por ciento inferior comparado con el mundo de 2,09 inferior más todavía comparado con la región de las américas de 2,47 pero insatisfecho con este comportamiento que trabajamos para que se logre disminuir dos evacuados al principio de la pandemia 54 que retornaron a sus países y ayer mil 97 altas en el país permiten un balance positivo al tener 37 altas más 37 pacientes más recuperados que el número de casos diagnosticados y de esta forma el 94,4 por ciento de todos los pacientes que han tenido COVID en Cuba se han recuperado no exento de un grupo de dolencias que pueden estar afectándolo como secuela de la misma la cifra más elevada de pacientes con COVID en terapias intensivas 120 en el día de ayer lo cual traduce la severidad del cuadro clínico 10 más que el día anterior incluso de ellos 48 críticos y 72 en estado grave y finalmente ahí tienen el gráfico con el comportamiento de la pandemia en Cuba donde se ve que ya en el mes de mayo se han diagnosticado un total de 5.092 pacientes con COVID en los primeros cinco días promediándose 1.018 pacientes confirmados todos los días y lamentamos y reiteramos nuestras condolencias por el fallecimiento de 47 personas en este mes lo cual da una tasa de letalidad muy elevada 0,92% el mundo no nos demoramos en eso realmente muy complejo cifras muy elevadas que evidencia que todavía no se logra el control de la transmisión agradecemos toda la información doctor lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo hoy de forma apretada porque el segundo momento estará dedicado a la estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19 al cierre del día de ayer la nación reporta 1.060 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente siete fallecidos como consecuencia de la enfermedad acumula la nación desde el inicio de la epidemia y hasta la fecha 701 decesos por COVID-19 cifras preocupantes cifras que deben seguir llamándonos la atención sobre el comportamiento que debemos mantener ante el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada La Habana y Santiago de Cuba y como nota triste lo aclaraba el experto en esta conferencia de prensa es que 120 cubanos hoy se reportan en terapia intensiva el municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctono por más de 18 días por tanto es una buena noticia nosotros nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta para conocer cómo avanza nuestro candidato vacunal Soberana 02 pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida es hacer el bien sin pedir a cambio es la razón de ser de muchas personas pero ¿qué me voy a poner realmente? ¿una vacuna? creo que más mucho más voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos de experiencias del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo mi pueblo nuestro pueblo Más que una vacuna es un país entramos así en el segundo momento de esta conferencia de prensa que dedicamos siempre cada jueves al análisis de la ruta de la estrategia masiva de vacunación anti-COVID-19 nos acompaña para ello la intérprete de lengua de señas Eileen Cotto y la invitada de este espacio en el día de hoy nos visita por segunda ocasión tenemos el privilegio de presentar nuevamente a la doctora en ciencias María Eugenia Toledo Romani quien es investigadora principal de los ensayos clínicos de Soberana 02 este candidato vacunal del Instituto Finlay de vacunas doctora un placer inmenso tenerla de vuelta en nuestro estudio para seguir conociendo cómo avanza el candidato vacunal Soberana 02 el primero que avanzó a fase 3 de ensayos clínicos y el que esta semana comenzó ya la tercera dosis muy buenos días y bienvenida muy buenos días Gisela muy buenos días a todo nuestro pueblo y gracias por la oportunidad de volver a compartir con nuestro pueblo que tan al tanto ha estado de los avances de los candidatos vacunales y tan ansiosa está porque Cuba pueda tener por fin su vacuna y pueda tener no una vacuna sino una alternativa ¿cómo avanza Soberana 02? Sabemos ya que comenzó la tercera inmunización de la fase 3 de ensayos clínicos ¿en qué momento nos encontramos con Soberana 02? Yo creo que vale la pena que actualicemos sobre las generalidades de este ensayo un poco para que la población que ha estado al tanto pueda saber si recuerdan el ensayo de fase 3 que como tú decías fue el primero de los candidatos vacunales que avanzó a esta fase es una fase de evaluación de la eficacia clínica pero donde se siguen evaluando elementos de la seguridad de la vacuna los científicos tenemos el compromiso de poner en manos de nuestro pueblo no solamente la vacuna más segura sino la vacuna que también pueda demostrar que puede ser eficaz en prevenir la enfermedad sintomática y en prevenir las formas graves de la enfermedad y por eso este estudio de fase 3 es tan importante y por eso es tan importante hacerlo y hacerlo bien y por eso es tan importante poder tener al final los resultados de cuán eficaz puede ser la vacuna que no va a sustituir muchas de las medidas que hoy existen creo que se van a quedar para siempre pero en medio de la situación epidemiológica que tenemos hoy es una luz de esperanza para poder avanzar en reducir el número de casos en reducir el número de fallecidos en reducir el número de casos graves entonces este ensayo si recuerdan incluye a 44.010 sujetos divididos en un grupo que recibiría tres dosis de la vacuna uno que recibiría dos dosis de la vacuna y un grupo que recibiría placebo y que una vez completado el periodo de situación recibiría completo el esquema de vacunación en la primera dosis que se avanzó incluimos a todos los sujetos es decir pudo incluirse 44.010 sujetos con el consentimiento informado de todos y con la verificación de cada uno de los criterios terminamos ya también la segunda dosis donde se incluyeron 42.813 recuerden que entre primera y segunda dosis nuevamente se hace una evaluación de los criterios y hay sujetos que no pasaron a segunda dosis por múltiples razones uno porque resultaron positivos a COVID o porque desarrollaron algunos de los criterios de exclusión o sencillamente porque decidieron no continuar en el estudio y bueno así terminamos la segunda dosis decirles que un dato muy alentador es que eso representó el 97,28% del total esperado de completamiento de los sujetos eso es una cifra muy alentadora para un ensayo clínico tan grande y en esta fase y bueno hace dos días comenzamos con el grupo que se le administraría tercera dosis esos son aproximadamente 14.160 sujetos que recibirían tercera dosis porque los otros grupos recibirían dos dosis de vacuna o dos dosis de vacuna ¿cuándo debe terminar esta fase doctora? de administración del producto exacto de la inmunización sí la administración del producto debe terminar en este mes de mayo es decir comenzamos en el día de ayer y nosotros en aproximadamente 19 días debemos o menos porque ahora son muchos menos sujetos es decir en menos de dos semanas vamos a hacer el completamiento de la administración de la tercera dosis pero el ensayo clínico de fase 3 no termina cuando usted termina de administrar la vacuna y en eso nos queríamos detener ¿cuándo se puede decir que culminó una fase 3 de ensayos clínicos? la fase 3 de ensayo clínico culmina cuando usted puede hacer la medición de eficacia para hacer la medición de eficacia usted necesita observar a los sujetos y ver las diferencias que hay entre los que adquieren la enfermedad que son vacunas y los que adquieren la enfermedad que son placebo este ensayo como yo decía la vez anterior que estuvimos tiene planeado evaluaciones intermedias de manera que usted no tenga que esperar al final del estudio para poder decir bueno la vacuna tiene una eficacia determinada entonces en eso estamos estamos en el seguimiento de cada una de las personas que adquieren la enfermedad es decir que se infectan y que se enferman los que desarrollan formas graves para poder evaluar realmente cuál es la eficacia de la vacuna ¿cuándo se podrá decir entonces doctora que la vacuna es eficaz? ¿cuándo concluyan estos resultados? cuando concluyan las evaluaciones de eficacia claro ahora marcha bien Soberana 02 pero también marcha con buen ritmo y existe toda una expectativa en el mundo científico con Soberana Plus la alternativa también para convalescientes ¿cómo se encuentra Soberana Plus? porque ya son muchos cubanos también que han padecido la COVID-19 y quieren saber doctora qué requisitos se reúnen para ser parte de este estudio sí es bueno saber que los ensayos de Soberana Plus también están marchando exitosamente guiados por el Instituto de Hematología ahora están en una fase 2 que pretende incluir 400 voluntarios personas que tienen más de dos meses de haber padecido la enfermedad y que no hayan desarrollado formas graves de la enfermedad y que bueno son evaluados por un equipo médico por un equipo multidisciplinario para decidir su inclusión o no en el estudio de Soberana Plus de los estudios de Soberana Plus es muy interesante que ustedes sepan que el esquema de Soberana Plus incluye para convalescientes incluye una sola dosis por tanto ya se están haciendo análisis de resultados muy alentadores sobre cómo se incrementan significativamente los títulos anticuerpos en convalescientes recuerden que las personas que padecen COVID asintomáticos muchas veces sus títulos anticuerpos no son muy altos y además son títulos bajos títulos que podrían no proteger contra las nuevas cepas y por eso bueno es muy importante la demostración que se está haciendo de cómo se incrementan los títulos y cómo podría esto poner en una mejor situación a esas personas que ya resultaron enfermas en el enfrentamiento de nuevas cepas para no reinfectarse ¿cuándo podrían vacunarse los convalescientes entonces doctora? una vez que termine el estudio es decir ahora se está haciendo el estudio con 400 convalescientes y lo que se está previendo es que una vez que termine este estudio y que se tengan los resultados que como te dije puede ser muy rápido porque es solamente una dosis entonces se planearía el poder desarrollar un estudio de intervención en convalescientes que podría beneficiar a muchas de las personas que ya padecieron enfermedad mientras tanto seguirse cuidando en este caso para los que padecieron y para los que no la han padecido seguirse cuidando siempre las alternativas de cuidarse y lo que estamos proponiendo hoy y lo que está proponiendo el Ministerio de Salud Pública es una alternativa es decir no se puede una cosa no va a sustituir la otra porque hasta tanto no tengamos elevadas coberturas de vacunación en el país el riesgo de infectarse y el riesgo de transmitir sigue siendo elevado doctora se conectan muchísimos usuarios a esta hora también televidentes que le surgen muchas interrogantes con el tema de los ensayos clínicos fase 3 algunos son voluntarios en la capital sabemos que Soberana 02 se encuentra todavía en fase 3 de ensayos clínicos con la tercera inmunización como ya ha explicado la doctora en ciencias María Eugenia Toledo Romaní le propongo hacer una pausa antes de conocer cuáles son los criterios de estos voluntarios y televidentes para de alguna manera también explicar en qué consisten los cinco candidatos vacunales anti-COVID-19 que registra Cuba contra esta terrible enfermedad en qué se basan cuáles son las plataformas tecnológicas que le sirven de apoyo estuvimos conversando con algunos científicos y aquí tenemos el siguiente material los candidatos vacunales que hemos estado desarrollando utilizan como tecnología de plataforma lo que conocemos como vacunas de subunidades no utilizan ni el virus o sea el virus inactivado ni material genético del virus se utilizan proteínas o sea proteínas del virus son plataformas muy seguras son plataformas para las cuales tenemos capacidades instaladas en el país por tanto no había que hacer grandes inversiones para desarrollar vacunas contra la COVID tenemos experiencia regulatoria y además tenemos son plataformas de vacunas que permiten combinaciones de esquemas y esquemas con más de una dosis en caso de que fuera necesario hacer hemos desarrollado una estrategia basada en el dominio de unión al receptor de la proteína spider virus como antígeno vacunal y hemos desarrollado en consorcio con el centro de inmunología molecular en la universidad de la Habana tres proyectos fundamentales de investigación que son los que dan lugar a los candidatos Soberana 01 Soberana 02 y Soberana Plus tenemos diferentes alternativas para el priming que es la respuesta primaria y para el booster que es la respuesta de refuerzo en las vacunas tenemos esquemas de dos dosis esquemas de tres dosis a intervalos de 28 días Soberana 01 está compuesta por un dímero del RBD o sea una molécula dimérica quiere decir que tiene dos porciones de esta proteína ayudado con el complejo de proteínas de membrana externa del meningococo B que es un potente inmuno estimulante propiamente del sistema inmune y que forma parte de la vacuna cubana Vamingos BC que tiene más de 30 años de uso en nuestro esquema ampliado de inmunización por tanto la apuesta era que la combinación del antígeno con este potente ayudante iba a favorecer la respuesta inmune contra el virus una segunda línea de desarrollo estaba soportado en las vacunas conjugadas y por tanto surge la idea de soberana 02 con la lógica de insertar seis moléculas de RBD a una molécula de toxoide tetánico nosotros desde el principio nos propusimos que teníamos que darle una mirada al convalesciente porque ya el mundo sabía que las personas después de la enfermedad la mayoría de ellas quedan con una pobre respuesta inmune al virus por tanto la probabilidad de reinfección si bien aún no está sólidamente demostrada existe por dos razones primero porque la respuesta inmune de los convalescientes es pobre y segundo porque estamos en un escenario de circulación de cepas mutantes por tanto nos planteamos una estrategia para el convalesciente y hemos realizado un ensayo clínico fase 1 y en estos momentos estamos realizando un ensayo clínico fase 2 en convalescientes donde las evidencias de seguridad son muy importantes o sea apenas un 20% de aparición de eventos adversos en estas personas y los resultados de la respuesta inmune y del incremento en los títulos de anticuerpos neutralizantes que estamos encontrando realmente demuestran que se incrementa más de 30 veces la respuesta después de la vacunación con una sola dosis respecto al nivel pre vacunación El 6GB hoy cuenta con dos candidatos vacunales uno de ellos es Abdala que se encuentra en fase 3 y el otro es Manvisa que concluyó un estudio clínico fase 1 y al día de hoy estamos presentando a la autoridad regulatoria una solicitud de inicio de un estudio clínico fase 1 o 2 para evaluar en convalescientes la posibilidad de uso de este candidato vacunar Manvisa nosotros tenemos en este esquema de candidato vacunar a Abdala tres inmunizaciones cada 14 días por lo tanto en 28 días la persona queda inmunizada con este esquema son candidatos basados en plataformas de vacunas de subunidad que tienen la posibilidad de que puedan combinarse con otras vacunas que existen a nivel mundial por ejemplo con la de Pfizer con la de Moderna con la de Sputnik Cuba está desarrollando cinco candidatos vacunales tres de ellos liderados por el Instituto Finlay de vacunas que la apuesta debido a la combinación de los resultados científicos prometedores que se están obteniendo y las capacidades productivas que tenemos instaladas en el sector biotecnológico indican que para finales del 2021 toda la población adulta cubana podrá estar vacunada contra el SARS-CoV-2 por tanto estaremos en condiciones de poder cooperar ayudar a otros países del mundo en el enfrentamiento a esta enfermedad ya usted lo conoce cinco candidatos vacunales anti-COVID-19 es la apuesta de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia seguimos conversando en este espacio con la doctora en ciencias María Eugenia Toledo Romaní quien es investigadora principal de los ensayos clínicos de Soberana 02 y que también pertenece al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí y PK doctora Soberana 02 muchas dudas sobre todo de televidentes televidentes que algunos han sido voluntarios el primero nos escribe desde muy temprano si la persona dentro del ensayo clínico fue placebo cuando se podrá vacunar es la primera pregunta la segunda cuál será el procedimiento para estos casos es bueno que ustedes sepan que los sujetos después que recibieron la segunda dosis estuvieron un periodo de observación de 28 días de los eventos adversos y ya muchos hoy saben si les tocó vacuna o les tocó placebo y todos están recibiendo la explicación de en qué momento van a recibir el candidato vacuna es decir el esquema completo del candidato vacuna porque es un compromiso del ensayo los sujetos van a estar siendo observados durante este periodo a ver si desarrollan la enfermedad y una vez que se completa la observación que nunca va a ser después que comience la intervención poblacional estos sujetos van a recibir su esquema es un compromiso del ensayo con los sujetos es un compromiso ético el cumplimiento de los esquemas de tratamiento y por tanto nosotros los estaremos acompañando en todo ese momento hasta la administración de su esquema completo de 312 ahora esta es una pregunta doctora que se reitera una y otra vez y también al parecer genera muchas dudas que pasa si una persona se contagia de la COVID-19 cursa asintomática sin embargo lo vacunan tendría efectos adversos a ver hoy se sabe que los los sujetos que son asintomáticos durante su evolución de su enfermedad tienen muy pocos títulos anticuerpos y lo que hace la vacuna si se la administra es decir si no se detecta que el sujeto fue positivo porque si se detecta que el sujeto es positivo inmediatamente es una exclusión del estudio pero si no se detecta que el sujeto es positivo lo que hace la vacuna es potenciar la respuesta inmune que ya produjo la primera infección con el virus que como te decía en los asintomáticos es muy escasa esta respuesta y no se sostiene en el tiempo entonces la vacuna lo que hace es potenciar esa respuesta nosotros hemos tenido sujetos que hemos vacunado de primera dosis y a los cuatro días por ejemplo han resultado positivos con segunda dosis también y con segunda dosis también es posible porque recuerden que la apuesta de estos candidatos vacunales es evitar la enfermedad sintomática a prevenir a prevenir la enfermedad sintomática así que el sujeto puede infectarse mucho más y eso es bueno que la población lo sepa esto es un esquema de tres dosis hasta tanto no se completan las tres dosis del esquema de vacunación pues el sujeto no puede decirse que tiene una respuesta inmune potente para evitarla cuán segura es soberana cero dos doctora porque ante estos hechos ante la aparición de casos positivos bueno pudiera cualquiera preguntarse pero no está vacunado algo no protege la vacuna cuán seguras son y qué acompañamiento en este sentido también recibe de la autoridad regulatoria el CEDMED para que esto tenga un buen fin en este sentido en la seguridad y en la confianza bueno recuerdas que la primera vez que estuvimos hablamos de que teníamos mucha certeza de que esta era una plataforma muy segura hoy después de más de 62.000 dosis aplicadas solamente como parte de este ensayo fase 3 podemos reafirmar de nuestro pueblo que la vacuna soberana cero dos es una vacuna muy segura te voy a dar algunos datos que ilustran esta afirmación por ejemplo los eventos adversos más frecuentes que se han encontrado están relacionados con el sitio de la inyección es decir puede aparecer en el dolor en el sitio de la inyección aproximadamente el 20% de los sujetos y esto no es significativo porque esto es un evento que puede aparecer con cualquier vacuna puede aparecer eritema es decir enrojecimiento alrededor del sitio de la inyección o incluso un poco de aumento de volumen sobre todo con la segunda o la tercera dosis después de haber administrado la primera pero estos niveles son muy pequeños es decir aproximadamente un 5% de eritema son proporciones muy pequeñas en términos de lo que se espera en términos de síntomas generales y eso es de lo que más preocupa a la población el síntoma general más frecuente que hemos encontrado es la cefalea es decir el dolor de cabeza que puede aparecer que desaparece rápidamente en las primeras 24-48 horas no hemos tenido casos de fiebre elevada febrícola puede aparecer en aproximadamente el 10% de los sujetos y sensación de malestar general en aproximadamente el 5% de los sujetos esa sensación que las personas dicen me siento mal me siento como si fuera tener catarro la doctora Dagmar incluso me decía no sabía hasta qué punto sería factible hablar de estos eventos adversos porque dice inmediatamente que uno los da a conocer las personas comienzan a padecer por un problema de su gestión sobre estos temas a veces que genera pero no ha sido la generalidad pero ya vacunamos ya vacunamos y es nuestro compromiso con el pueblo porque vamos a seguir vacunando decirle qué se puede esperar nosotros otro detalle interesante teníamos preocupación con las edades extremas es decir las personas entre 60 y 80 años porque ahora se van a vacunar personas mayores y bueno qué podría pasar y para sorpresa nuestra en las personas mayores no la proporción de eventos adversos no se incrementa entonces eso eso es algo que tenemos el compromiso de decirle a nuestro pueblo que le habíamos propuesto que era una plataforma segura y hoy tenemos la confirmación de que es una plataforma muy segura doctora cuando nos quedan ya pocos minutos para concluir nuestro espacio ¿qué esperan de Soberana 02? ¿cuándo culmina ya la fase 3 de ensayos clínicos? ¿tienen una fecha? es decir la tercera inmunización porque usted ha explicado muy bien que no culmina como tal el ensayo todavía corresponde el análisis de los resultados ¿cuándo culmina esta tercera inmunización y qué esperan? ¿qué expectativas tienen los científicos? en este mes de mayo vamos a terminar la tercera inmunización y esperamos los científicos esperamos poder reunir todas las evidencias que necesita la autoridad regulatoria para que la vacuna pueda ser el candidato a vacunar porque aún no se ha registrado puede ser usado en la población el menor tiempo posible para ayudar a enfrentar la situación epidemiológica pero nos toca a los científicos poder reunir todas esas evidencias para que realmente podamos de nuevo ponernos en una posición de tener candidatos pero candidatos suficientemente probados que son beneficiosos en términos de su seguridad pero también de lo que se puede esperar de evitar la enfermedad y en ese empeño por supuesto tiene un acompañamiento de la población capitalina porque Soberana 02 está en la capital y también del resto del país porque Soberana 02 participa en la intervención controlada del Ministerio de Salud Pública y de trabajadores del sector farmacéutico cubano las gracias por su presencia doctora ojalá la tengamos acá muchas veces sobre todo cuando ya estén listos los resultados de eficacia de Soberana 02 hoy conversamos con la doctora en ciencias María Eugenia Toledo Romaní investigadora principal de los ensayos clínicos de Soberana 02 un candidato vacunal anticovid-19 de mucha luz con mucha esperanza en su camino que también formará parte de la intervención poblacional en la capital del país y de la que usted tendrá detalles en la mesa redonda de hoy en el espacio televisivo justamente para conocer cuáles son las características de estos estudios también de los estudios de intervención controlada a profesionales de la salud de esta manera estamos poniendo punto final lo esperamos mañana para seguir conociendo lo que hace Cuba por la salud de su población muy buenos días